La Comisión Europea de Ursula von der Leyen contará con un 40% de mujeres en su nuevo colegio de comisarios. Con esto lograría un hito histórico en la Unión Europea. La presentación de este equipo se llevó a cabo en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia y está compuesto por 11 comisarías y 16 comisarios. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su descontento con las propuestas iniciales de los 27 Estados miembros. De acuerdo con ella, éstas solo otorgaban a las mujeres un 22% de los cargos en el brazo ejecutivo de la UE. Von der Leyen calificó esta cifra como completamente inaceptable y afirmó que aún queda mucho trabajo por hacer en materia de equidad de género en la política europea. En un gesto para responder a las críticas, cuatro de las seis vicepresidencias de la comisión fueron otorgadas a mujeres, destacando a la socialista española Teresa Rivera. Rivera, reconocida por su experiencia en negociaciones climáticas internacionales, asumirá una cartera dedicada a la transición ecológica con rango de vicepresidencia ejecutiva. Sin embargo, no todos los nombramientos han sido bien recibidos. La propuesta de Rafael Efeito, del gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni, en Italia, como vicepresidente ejecutivo y responsable de la cartera de cohesión y reformas, generó controversia en el aspecto político europeo. Por otro lado, se propuso a Stefan Seyorne, de Francia, como vicepresidente ejecutivo para la prosperidad y la estrategia industrial, mientras que el ex primer ministro lituano, Andrius Kubilius, se convertirá en un comisario de defensa y del espacio, un cargo de nueva creación en el contexto de la crisis en Ucrania.